¿Cómo se llama José Francisco Galindo Vás? Me llamo José Francisco Galindo Vás y soy gerente, administrador de la empresa Galindo Decoración Textil SL. Como participante del año pasado, esto desde mi punto de vista me ha favorecido el reconocer más a fondo temas de la empresa, pero más concretos, profundizar más en temas de marketing, en temas de finanzas, tocarlo un poquito más a fondo. El año pasado, por ejemplo, fue una panorámica general. Yo este año salgo más satisfecho desde el punto de vista que profundiza un poco más en los temas y básicamente en los temarios. El objetivo de plantearnos el participar en el final de máster era para ver si adquirir experiencia y práctica, sobre todo en cómo desarrollar un proyecto bien planificado y desde ese punto de vista, lógicamente, el máster de final pienso que nos va a interesar, aunque no sea el sector, o no lo vayamos a desarrollar en el sector que yo directamente trabajo diariamente. Pero bueno, yo creo que la panorámica general será similar, puesto que en definitiva es un proyecto de empresa como otro cualquiera. El sector sería secundario en este caso. Yo pienso que sí.